pero amigos aquí está la otra parte del vídeo ahora ahora les traigo este detallito esta tarjeta lógica por ejemplo donde está esta por ejemplo me está marcando sensor de humedad obviamente puede ser la tableta que tenga algunos problemas entonces lo que decidí para obviamente para ahorrarnos por ejemplo no cambiar la tableta completa lo que puedo hacer es cambiarla por otra entonces ya tengo la refacción lo que voy a hacer ahora es que estaba tratando de soldar el centro de carga el centro de carga y obviamente lo protegí todo lo que va a hacer en este momento pues efectivamente vamos a pasarlo a este lado está está como se llama como se dice esta tablet esta tableta centro de carga a ver cómo está está raro esto ya mira esto pasa por acá está raro está un poquito raro este equipo pero bueno vamos a ver vamos a colocarlo de una vez vamos a vamos a colocar por ejemplo este que es el de la antena este ya debe tener 5g ahora como que me está fallando el pulso pero bueno ahí está ahí vamos a respirar hondo y vamos a hacerlo otra vez vamos a ver qué raro qué raro que no está entrando este recuerden que es de una genérica entonces ok entonces ya ya está este ya está vamos a colocar este ay voy a hacerlo con mucho cariño ya está y ahora si va este ok bueno ya que hice esto pues ahora me toca comprobar que la tableta de carga es de cargas pasarlo por voltaje adecuado ok ahora sí lo que voy a hacer en este momento pues es testearlo ok vamos a ver qué me va a indicar hay es un de 8 y ahora sí ahora sí vamos a ver qué nos va a hacer vamos a esperar que nos indique no está consumiendo vamos a ver si está conectado si si vamos a ver igual está descargado completamente vamos a esperar tantito voy a moverme al otro lado voy a moverme para este lado porque aquí la carga se hace más rápida con este tester con el tester se hace más rápido de este lado entonces vamos a vamos a colocar ok y ahora sí recuerden que si está muerta completamente la batería pues efectivamente va a tardar un poquito en carga ahí está ahí está haciendo ahí está haciendo la está indicando que tiene punto 50 y me está indicando aquí que el rayito de carga está activado y ahorita debe empezar a subir vamos a verificar eso vamos a esperarnos tantito y 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 a ver 0% y vamos a esperar que pase al 1% ok, ya me está pasando ahora voltaje correcto, 1.22 1.02, vamos a esperar que me cambie el 1% y con eso vamos a estar viendo que haga lo correcto, entonces este fue un centro de carga de un que equipo fue ya, ni me acuerdo cual fue A10 A10 si no mal recuerdo ok vamos a esperar que pase a 1% vamos a ver ahí está ahora si 1% me voy a proceder a retirar esto y me voy a ir ahora si del otro lado entonces recuerden ahora lo que voy a hacer es colocarlo recuerden que hago todo este show pues obviamente para que ustedes vean entonces vamos a vamos a seguir vamos a ir cargándola mientras mientras me voy instalando esto vamos a ver a ver vamos a ver esto voy a colocar de una vez la tabletita esta viene de este lado en este lado en este lado está ok este este video ha sido un poquito trompicado porque me cayeron varios equipos para hacer y obviamente como estoy haciendo este este centro de carga bueno, ni modo, vamos a vamos a continuar a ver, estoy un poquito perdido donde dije las cosas aquí está y ahora si lo que me toca hacer simple y sencillamente es colocar los tornillos entonces voy a hacerlo y en teoría el equipo ya debe estar cargando en teoría vamos a vamos a terminar dígame una preguntita si si 480 480 le podría dar una ahorita a ver 6 6 6 ok ok, ahora si me llegó un cliente pues obviamente pues tengo que andar trabajando hoy si andamos bien camotes como decimos ahí está, lleva 3% y el centro de carga pues la verdad es con esta tableta completa pues es más fácil hacerlo que cambiarle el pin de carga lo ideal es cambiar el pin de carga para que obviamente el equipo se quede ya con 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 lo original ¿no? entonces ahí está cerrado cerrado y cerrado lo que voy a hacer ahora es colocarle el este ahí a ver ahí está ahora si vamos a verificar si es cierto no, no es no es no es no es este ¿dónde está? aquí está aquí está ok entonces viene aquí a ver ahora si y pues bueno compañeros espero que este video les haya les haya agradado recuerden que lo que hago es subirles algo de contenido de calidad y obviamente no soy el mejor sin embargo trato de poder apoyarlos a todos y cada uno de ustedes ahí está 3% recuerden esto fue el link reparando nos vemos continuamos y recuerden suscribirse al canal y bienvenidos a todos